A la llegada de los All Blacks, también Federico Chapeta aseguró que hay un principio de acuerdo con la Unión Argentina de Rugby para que el encuentro que se iba a disputar el pasado fin de semana se realice el año que viene. Cruzo los dedos para que tengamos los All Blacks que iban a estar el sábado pasado, el 19. Vamos a retomar las negociaciones, espero que sí, apuntando a eso que bien decís vos. La Copa América va a dejar muchos recursos, la marca Mendoza, tenemos las mejores infraestructuras, por eso nos eligieron. Y creo que a eso apuntamos también, a que sea una fiesta, como dije recién, y que en esta recuperación, que vamos a ver cuándo empieza y ojalá lo antes posible, todavía no nos juntamos con la Unión Argentina para reprogramar el próximo año. Sí tengo un compromiso de palabra de retomar las negociaciones, así como pasó con la Copa América que se adelantó, pero todavía no se juega la Copa que viste que juegan ahora en Australia la Championship. Seguramente en el momento de decisiones nos van a llamar, por lo menos para empezar a hablar de nuevo a futuro. ¿La idea es tenerlos en algún momento? Siempre, estuvimos esperando tanto, iba a ser el primer partido de los All Blacks fuera de Buenos Aires, iba a ser acá en Mendoza, imagínense la fiesta, eso es equiparable a un partido de fútbol, para que se entienda los All Blacks es una marca que convoca tanto como River, Boca, una selección argentina. Gracias. 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 Gracias.